El Museo San Telmo se encuentra en San Sebastián, ubicado en un antiguo convento dominico de mediados del siglo XVI. El incendio y saqueo de la ciudad en 1813 y la posterior transformación del convento en cuartel de artillería provocaron un gran deterioro del edificio. En 1928 se decide acometer su restauración y transformarlo definitivamente en el Museo San Telmo. Es en ese momento cuando, por recomendación del pintor Ignacio Zuluaga, el artista catalán José María Sert Ibadía realiza la decoración de las desnudas paredes de su iglesia. Sert era considerado en ese momento como uno de los muralistas más cotizados y de más fama internacional. Entusiasmado con las enormes posibilidades que le ofrecían los muros de la iglesia, pinta 11 lienzos que ocupan una superficie de 785 metros cuadrados. Narran momentos importantes de la vida y de la historia de Guipúzcoa, como los astilleros de Pasaya o el trabajo en las ferrerías. Son pinturas sobre lienzo realizadas en su taller de París y adheridas posteriormente a los muros de San Telmo. Para crear estas complejas composiciones, Sert montaba escenografías reales con personajes y con maniquíes que luego fotografiaba y dibujaba con ellos bocetos al carboncillo. El museo conserva hoy en día 5 de estos bocetos originales. Sert aplicaba sobre la tela una imprimación, posteriormente la cubría con una capa de preparación blanca y coloreaba toda la superficie con una base de color rosácea. La doraba y por último, dibujaba y pintaba sobre ella a base de veladuras al óleo y diferentes capas de barnices. Para poder trabajar en esas grandes dimensiones, Sert ideó un ingenioso sistema de tambores que posibilitaba ir enrollando los lienzos y avanzar sobre el trabajo. Por último, para su montaje definitivo en los muros, realizó ajustes de composición y de tamaño para adaptarse a las medidas concretas de cada zona. Por eso podemos observar piezas de tela superpuestas a la base de los lienzos, con retoques de dorados, veladuras y barnices también. Desde su ejecución en 1931, las pinturas han sufrido graves problemas de conservación debido principalmente a la íntima interacción entre el edificio y los propios lienzos. El muro al que están adheridos transmite a las pinturas la humedad del exterior. Así, los lienzos situados en los paños norte, sombríos, de cara al monte Urgull y al mar, se encuentran en un estado mucho más grave, ya que están considerablemente más expuestos. Estos problemas se agravan debido a la espectacular estratigrafía pictórica de Sert, ya que la superposición de diferentes capas crea problemas de transpirabilidad. Cuando la humedad acumulada se intenta evaporar, se encuentra con varias capas impermeables, como son la lámina metálica o el barniz. Esto hace aumentar la presión interna entre capas, creándose bolsas de separación y, finalmente, la rotura de los estratos. Además, las condensaciones de vapor de agua que se forman en el interior del edificio se depositan tanto en la superficie del lienzo como en algunas capas interiores, favoreciendo la aparición de colonias de hongos y degradando los estratos solubles. Entre marzo de 2013 y diciembre de 2014, se acometieron los estudios y trabajos de restauración con un doble enfoque, curativo y preventivo, actuando sobre las lesiones y sobre las causas que las provocaron. Para diagnosticar las alteraciones y las causas por las que aparecieron, se realizó, entre otras cosas, un estudio microclimático de la Iglesia con exhaustivas inspecciones directas y sensores de datos medioambientales. Así, se detecta que las oscilaciones de humedad sobrepasan en muchos momentos los límites adecuados para la conservación de los lienzos y que existen filtraciones de agua en zonas puntuales a través de los muros coincidentes principalmente con las juntas de unión de las cubiertas de la cabecera de la iglesia y los encuentros entre las terrazas y los paños ubicados al norte. Rápidamente, el museo pone en marcha una intervención de emergencia para impermeabilizar estos puntos críticos, paralizando la restauración de los lienzos afectados. Al cabo de prácticamente un año, se confirma que el sellado de las zonas de filtración en fachadas ha sido eficaz y se han secado los paramentos, por lo que se puede ultimar la restauración de los lienzos. Se diseña también un sencillo y eficaz sistema de ventilación para evitar las condensaciones y se instala una monitorización que emite alertas y activa la ventilación cuando se aproxima el incumplimiento de alguno de los factores de riesgo. Desde el punto de vista curativo, se han realizado tratamientos de restauración cuyo objetivo ha sido devolver a la obra la integridad física necesaria para que perdure en el tiempo, sin alterar sus características originales. Se realizó una fijación de la policromía, el tratamiento más importante para que la obra perdure, consistente en inyectar un adhesivo que, mediante calor y presión, permite fijar los diferentes estratos que se encuentran desprendidos por efecto de la humedad. Se retiran adherencias o estratos que perjudican la conservación, como depósitos de polvo, protecciones de papel y restos de cola de anteriores restauraciones, utilizando un tratamiento inocuo que respeta los barnices originales de Sert. Además, se aplica un tratamiento fungicida con carácter preventivo. Cuando el lienzo está separado del muro o faltan fragmentos, se vuelve a adherir al mismo y se hacen injertos con tela, que luego se estucan y se reintegran con color. Por último, con el doble objetivo de devolver a la policromía los valores estéticos perdidos, tales como la transparencia y profundidad, y de protegerla ante los rayos ultravioleta, se llevan a cabo labores de regeneración de los barnices y se protege toda la superficie con resinas de bajo peso molecular con estabilizadores. Durante todo el proceso, el museo ha facilitado el acercamiento de los visitantes a los lienzos, para compartir la maravillosa oportunidad de contemplar de cerca los detalles pictóricos de Sert, así como los trabajos de conservación. La grandiosidad de los lienzos de Sert hace que olvidemos a veces su fragilidad. El trajín diario del museo, las constantes visitas y eventos, las variaciones medioambientales, ejercen una presión que recae transversalmente sobre unos lienzos mucho más vulnerables de lo que creemos. Por ello, el Museo Santelmo ha optado por la conservación preventiva, prefiriendo realizar intervenciones de restauración muy respetuosas y prudentes, acompañadas de un mantenimiento programado, haciendo seguimiento rutinarios de control para verificar su evolución en el tiempo. El último objetivo será establecer con sensibilidad, corrección y respeto unas pautas de conservación para que estas excelentes pinturas de Sert mantengan su estabilidad física y su belleza. Esta es nuestra responsabilidad, cuidar y proteger este legado para que perdure en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.